Bueno, como mi crítica a Somalia fue borrada por el mismo Somalia la voy a resubir, así que bueno ahí se las pongo, pero antes pondré la nueva intro a ver como queda xd. Hola como están espero que bien hoy voy a hacer una crítica a Somalia, pero antes suscríbete para más contenido como este bueno primero este video no va a tener groserías o por lo menos no a lo vestía como otros youtubers aquí la critica. Primero su nombre la verdad es que este tipo se quedó sin ideas para ponerse nombre segundo este tipo se la pasa insultando a lo vestía a otros usuarios parece que este idiota no respeta gustos tercero este tipo dice que es adulto aunque eso es normal en la comunidad de mi que caca y sus amigos son igual de tóxicos que la parte este niño le da dislikes a mis vídeos solo porque insulte a su dios de alcantarilla y por último se nota que este usa multicuentas o si no entonces no tendría sentido que tenga 70 subs. Bueno aquí termina la critica si te gustó dale like y si no pues dale dislike.